Yo siempre he escrito novelas de amor, lo que pasa es que en la industria se interesa más por las novelas de violencia, pero desde niño mi primera novela fue de amor, El Precio y el Silencio que la escribí como a los 13 años era una novela de amor. El Amanecer Entenderás la Vida es una historia de amores valientes, de amores imposibles, casi todas las personas tenemos un amor imposible y muchas veces no lo concretamos porque no somos valientes. Suena un poco rosa, pero no es tan rosa, es una novela épica de mucha aventura, de una lucha frontal contra las adversidades, es un regreso a la novela de amor clásico. Se había perdido, se ha perdido, digamos, por lo menos en nuestro país, porque la historia nos ha llevado hacia lugares difíciles, hacia argumentos de la vida real muy duros que nos ha tocado vivir y en medio de toda esa maraña de novelas sobre narcotráfico, sobre guerrillas, sobre paramilitares, sobre prostitutas, se nos había olvidado contar el amor. Puedo asegurarles, aunque admita, que esto mismo deben decir muchos hijos de sus padres, que el amor de los míos no tendrá repetición en los tiempos. Quisiera describirlo, pero no existe lenguaje para hacerlo, ni canción para plasmarlo, ni pintura maestra para estamparlo. Era sencillamente luz del universo, justificando la existencia del mundo mismo. Al amanecer entenderás la vida es una novela enmarcada en los años 30 del siglo pasado. Es una historia que transcurre en un pueblo que se llama Agua de Dios, a donde confinaban a los enfermos de lepra, en la época en que se creía que esta enfermedad era contagiosa y se heredaba. Esto lo convirtió como en un pueblo cárcel y obviamente con todas sus lástimas y pesares la gente va a percibir esa atmósfera de cómo las personas sin ninguna esperanza de vida, sino ya condenadas a morir en ese destierro, empiezan a luchar por una esperanza de salir, de mostrarle al mundo que esa enfermedad no es contagiosa y eso lo va a lograr el amor de Yasmín y Alejandro.